Hola amigos, hoy vamos a ir a dar una vuelta por ahí a ver que hay en los botes de basura Vamos a ir, hoy se está bonito, hoy amaneció bien Está un poco frío, pero vamos a ir a ver que hay Ok, síganme Son sabanas con una almohada Yo creo que no, por lo menos A ver, es este, es este Trae bronce Ya lo ves Este otro tompe A ver, vamos a ver que tiene este Vamos a ir a ver Hombre, los caballos tienen un chingo de ropa bien buena Todo el tiempo En el tiempo que aún no me encuentro Mucha ropa Miren Zapatos muy grandes Mujer 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 Ahí hay un pedazo de aluminio Ya lo grabas Ya estás grabando 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 Otro Otro Oh my god Otro teléfono Este No hombre aquí si tiran un chingo de cosas Pero No pues vamos a llevar esto Esto es muy bueno Me rayé Me rayé Tres teléfono Tres teléfono Tres teléfono Todos quieren cambiar Todos quieren cambiar Todos quieren cambiar Tres teléfono Pero Pero no risos Pero vamos a dar un balón A ver si sirve Y ese mueblecito Y pues estos teléfonos estos teléfonos los voy a poner adentro ok amigos pues nos vemos en un ratito